Hola y bienvenido a nuestro resumen financiero del martes. El dólar estadounidense se debilita ligeramente al inicio de una semana repleta de acción para el mercado con el presupuesto británico, con una reunión del Banco Central Europeo, los datos de empleo en Estados Unidos e importantes momentos políticos tanto en China como en Estados Unidos. El precio del petróleo subió ligeramente al inicio de la semana, tras la ampliación de los recortes voluntarios de la producción por parte del grupo de productores, mientras el mercado teme la reanudación de las tensiones en Oriente Medio. Los índices principales de Wall Street han perdido algo de fuelle después de los máximos históricos alcanzados por el S&P 500 y el Nasdaq en la sesión anterior, ya que los inversores han hecho una pausa al inicio de una semana repleta de datos claves sobre el empleo y los testimonios ante el Congreso del Presidente de la Reserva Federal. El par dólar-yen realizó un pequeño impulso al alza en la última sesión, ganando 0,2%. El MACD está dando una señal de vender que va en contra de nuestro análisis técnico general. El bitcóindólar se disparó 6,9% en la última sesión. La señal del ROC está en línea con el análisis técnico general. El par oro-dólar explotó 1,4% en la última sesión. Según el RSI, estamos en un mercado de sobrecompra. El par petróleo-dólar se desplomó 1,5% en la última sesión y las estocásticas se están dando una señal de vender. El saldo de la cuenta corriente de Australia se publicará a las 0,030 GMT. Las ventas minoristas homogéneas de BRC de Reino Unido a las 0,001 GMT. El índice de precios al productor de la Unión Económica y Monetaria a las 10 GMT. El PMI de servicios de ISM de los Estados Unidos se publicará a las 15 GMT. La subasta de bonos a 10 años de Japón a las 3,35 GMT. Las órdenes de fábrica de los Estados Unidos a las 15 GMT. Esperamos que haya disfrutado del panorama del mercado de hoy. En nombre de todos les deseamos un día productivo de operaciones. Asegúrese de conectarse mañana por la mañana para las noticias y eventos más recientes de los mercados financieros.